Sabes que no te agarres desprevenido el hecho de la soledad, porque es necesario que estemos solos. Solo que hay momentos en que esa idea que muchas personas tenemos de la compañía, quizás es errónea. Porque no necesitamos realmente a alguien al lado nuestro para ser feliz realmente. Y esto lo he podido vivir en este corto tiempo que me ha tocado vivir en soledad. Y una de las mejores cosas que he encontrado es que te da tiempo para ti, te da tiempo para recuperarte, para pensarte, para rehacerte. Y ese tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Porque es verdad, ¿no? En algún momento va a venir alguien y va a aparecer alguien que va a compartir tu vida. Y esos pedazos que quedan ahí quizás rotos, si no los enmendas, si no los reparas, si no los sanas. Entonces, con la carga, con la fuerza, con la que venga la otra persona, que bien puedas arrastrar o no, o pueda acompañarte, se te pueden romper nuevamente. Y es por eso que es muy importante que ese tiempo en soledad puedas utilizarlo para repararte. Que no te descuide, que no te agarre por descuidado. No te preocupes, si te toca ir a la soledad, pues enfréntate a la soledad con todo gusto y placer. Que nada de malo tiene, porque a la final hay una buena pro que le puedes sacar a tu esfuerzo. No lo olvides.